La secretaria general del PSOE andaluz y presidenta de Andalucía, Susana Díaz, ha avanzado que los presupuestos de la comunidad autónoma para 2015 van a crecer en el apoyo a la educación, la sanidad y la ley de dependencia. Y digo que vamos a estar mañana vigilantes, Micaela, muy vigilantes. Vigilantes a ver qué dice ese negro sobre blanco en ese presupuesto. Un presupuesto que muchas veces con mi amigo Sebastián revisábamos en nuestra etapa del Congreso de los Diputados y que siempre se equivocaba hacia Andalucía. Oye, siempre que gobernaba la derecha se equivocaba hacia Andalucía. Digo que estaremos vigilantes. Y mientras, poniendo nuestra hoja de ruta encima de la mesa. La apuesta por la educación. De nuevo en Andalucía habrá oferta pública de empleo. Las becas en Andalucía van a seguir manteniéndose. Las matrículas universitarias no van a subir. Y les voy a proponer a los rectores que de cara al próximo año vuelvan a bajar y vuelvan a bajar el precio de los másteres y que se siga fraccionando en cinco veces que necesitan nuestros niños en Andalucía. Porque hay padres que no tienen para adelantarle ni lo que vale el autobús para ir a la universidad. Y no pueden salir de la universidad porque no tengan recursos ni siquiera para eso. Vamos a seguir apostando por nuestra educación. Vamos a seguir apostando por nuestra sanidad pública, que es la que nos hace iguales. Y una sanidad que no solo tiene que curar, sino que tiene que prevenir. En un acto público en Jaén, Díaz revalidó su compromiso con los programas de empleo. Una prioridad absoluta para el Gobierno andaluz, que ya ha conseguido movilizar más de mil millones de euros en su primer año al frente de la presidencia. Pero lo más importante es lo que tenemos por delante. Y digo que, consciente de que el año ha sido difícil, vamos a empezar de la misma manera, poniendo todos los recursos, todo lo que tiene la Junta de Andalucía al servicio del empleo. Esa tiene que ser nuestra prioridad. No hay otra. Eso es lo que le va a dar dignidad a la familia. Tras denunciar que en este año solo ha sentido el desprecio y la asfixia financiera del Gobierno de España, la presidenta quiso aprovechar su intervención para romper una lanza por los alcaldes y concejales, los políticos con más crédito de este país y que, sin embargo, han sufrido la injusta reforma local del Partido Popular. Y hubo alcaldes y alcaldesas, buenos alcaldes y alcaldesas, que lo pagaron en la jornada. Que lo pagaron en la jornada. Y que hoy no son alcaldes de sus municipios, pese a haber hecho una magnífica gestión. Pues con esos alcaldes, alcaldesas, con esos portavoces estamos comprometidos. El Partido Popular lo está viviendo ya. Lo está viendo venir el toro. Y como está viendo venir el toro, es esa reforma, que no os engañéis, que la van a registrar. Que esa reforma la van a registrar. Y la única manera de parar una reforma injusta a cuatro meses de las elecciones, cuando tienen el marcador en contra y porque temen que van a perder las elecciones, es cuando los ciudadanos le digan que a esto tampoco.